¿Usted lo escribió? ¿Y mi alma no me abandonó? ¿Y lo que realmente me rompe las pelotas? ¡Uy, qué lo peor! ¡Todavía no llego! ¿Y te preguntas qué dices, hermano? ¡Nada! ¡Sos solo una mosca que matan por matar! Te jodes y si no te jodes No hay tiempo ya para pensar Y es mejor decir qué pensás Y sabes que igual hará ¡Ay, querida! ¡Que no mamá! ¡Ya soy! ¡Esta pierna lo dejará! ¡Debería hasta lo que hará! ¡Sabes que intentará! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Escabón! 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 ¡Escabón!